Gracias Sin saber que me muero Sin saber que el dolor Que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangra el rosal sin la flor Así sangra mi herido Arrancarme del pecho este amor Es quitarme la vida Qué castigo terrible Me han prohibido quererte Más te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor Que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangra el rosal sin la flor Así sangra mi herido Arrancarme del pecho este amor Es quitarme la vida Es quitarme la vida Qué castigo terrible Me han prohibido quererte Más te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Más allá de la muerte Más te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Amén Más allá de la muerte Gracias por ver el video.